Hola, ¿cómo están? Pues ya salió el ProGol 21-56 y pues bueno, ya hice mis anotaciones, vamos a ver qué pasó Luna. Bueno, está Luna dándole saludos a todos. ¿Sí, Luna? Mándale saludos a todos los suscriptores, a todos. Luna. Ahí está. Bueno, primero, casilla número uno. Pumas contra Águilas de la América. Así que la Copa por México. Sí, Lunita. Pumas tiene un punto y dos goles. Águilas tiene un punto y tres goles. Después de aquí, nos vamos con... ¡Ay! Ahí están las patitas de Luna. Ahí está Luna. ¿Verdad que sí, nena? Nos vamos con que ganan las Águilas. Casilla número dos. Mazaclan contra Santos. Mazaclan tiene un punto y cero goles. Santos tiene un punto y cero goles. O sea, aquí la cosa es que Mazaclan ha tenido dos partidos y Santos solamente tiene uno. En este caso, vámonos con los de la Laguna. Vámonos con la casilla, el casillo número tres, el casillero número tres de la Premier League. Brentford contra Tottenham. Brentford, 19 puntos, 23 goles. Tottenham 29 puntos, 31 goles. Y Tottenham puro... ahora sí que pura visita. Cuatro de la Premier League. Leicester contra Newcastle. Leicester tiene 17 puntos, 25 goles. Newcastle 30 puntos, 29 goles. Y pues gana Newcastle en el cuarto. Número cinco. Del igual de la Premier de Inglaterra. St. Hampton contra Brickstone. St. Hampton 12 puntos, 13 goles. Brickstone 21 puntos, 23 goles. Gana Brickstone. Número seis. De la Premier League. Sí, Lunita. Es de la Premier. Número seis. Aston tiene 18 puntos, 16 goles. Liverpool 22 puntos, 28 goles. Nos vamos con el Liverpool. Siete. El siete es de Escocia. Aquí está otra vez Luna dándole saludos. Ay, Luna, no. Tu cola no está para allá. Tu colita no. No, yo estoy en mis apuntes. ¿Algún problema con mis apuntes? Sí, yo también te quiero. Sí, yo también te quiero. No, tu colita no. No, no apunta. Apunta por otro lado. Nena. Ay, mira mis apuntes. Lo estás moviendo con tu colita. No, tus patotas no, mira. Van a aparecer tus patotas. Tu patota, tu patota, tu patota. No, está bien. No, Luna. Bueno, nos quedamos en la número siete. Es de Escocia. San Mirren contra Aberdeen. ¿Sí? San Mirren tiene 21 puntos, 17 goles. Aberdeen 25 puntos, 29 goles. Sí, Luna. Nos vamos con otra visita. Ay, tu colita. Bueno, y se está limpiando ya Luna. Ya está bañando para que ya se va a dormir. ¿Verdad que sí? Está bien. Ocho. De la primera división de Escocia también. Los Ibernian contra Livingstone. Los Ibernian tienen 20 puntos con 20 goles y Livingstone 23 puntos con 15 goles. En este caso vamos a ponerlos Ibernian. Ajá. Casillero número nueve. Nos vamos a Turquía ahora. El Transosport contra el Fenerbahce. Ay, tu colota. Mira, mira tu colota. Ay, se está limpiando. Se está bañando Luna. Bueno, el Transosport tiene 23 puntos, 19 goles. Fenerbahce, 29 puntos, 36 goles. En este caso, Fenerbahce. Sí, Fenerbahce va a ganar. Nos vamos con el casillero número 10, igual de la Liga Turca. Gaziantep, con contra Besiktas. Gansiantep, 16 goles. 16 puntos, perdón, 19 goles. Besiktas, 22 puntos, 26 goles. Gana Besiktas. Casillero número 11 de Bélgica. Charleroi contra Anderlich. Charleroi tiene 19 puntos, 22 goles. Anderlich, 20 puntos, 25 goles. El Anderlich. Pura visita. Segunda división de Inglaterra. Número 12. Sunderland contra Blackburn. Sunderland, 31 puntos, 31 goles. Blackburn, 39 puntos, 27 goles. Vámonos con el primer empate. Casillero número 13. Segunda división de Inglaterra. Bristol contra West Bromwich. Bristol, 29 puntos, 31 goles. West Bromwich, 29 puntos, 29 goles. Otro empate. Y el último, igual de la segunda división de Inglaterra. Rotterdam contra Stock City. El Rotterdam, 26 puntos, 26 goles. Y el Stock, 29 puntos, 26 goles. Y un empate. Y pues bueno, ahí están. Y vamos a ver cuántos ganan, cuántos pierden. Y muchas gracias a todos los suscriptores. Muchas gracias por ver los videos, por compartirlos, por darles like. Y por favor, si les gusta esta información, con una suscripción me ayudarían a mí y a los proyectos que tenemos ahí de la casa hogar y las becas para motivar a los alumnos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Luna, ¿te vas a despedir? Luna. No, Luna se está bañando. Después se despide de ustedes. Nos vemos. No, Luna, ¿no? No, Luna, ¿qué tal? Luna, ¿qué tal? Gracias.